Ok, aquí nuevamente con ustedes en esta segunda parte del ciclo Tierra, Madre, Arte y Arquitectura. Hoy conversando con nuestros colegas, los arquitectos María Teresa Novoa y Martín Padrón sobre la construcción con bambú. Un material que como muy bien explicaron ellos, crece abundantemente en nuestro país, en la vera de los ríos. Y es un material que quizás no le estamos dando la importancia que tiene como sistema constructivo. Vamos a ir incorporando a nuestros demás invitados. Ok, igualmente les informo que si tienen alguna pregunta para nuestros invitados de la tarde de hoy, pueden hacer llegar sus preguntas y les damos entonces, abrimos sus micrófonos. Aquí tenemos a Martín. Se nos cayó la señal. Sí, bueno, pero ya estamos aquí. Invitarnos con la computadora. Perfecto. Ya estamos entonces aquí en esta segunda parte. Vamos a esperar que se conecte José Gregorio. Ok. Ya estamos en la segunda parte. Ok, vale. Perfecto. Ah, ya va. Ya va que a Martín le... Ok. Meralia, si nos estás acompañando, por favor, es importante que tome nota acerca de las invitaciones que tenemos que hacer para aquellos que se quieran postular en este ciclo de conferencias para ser ponentes sobre algún tema de los cuales ellos tengan conocimiento o que estén utilizando actualmente en nuestro país para darlo a conocer a nivel de todas estas universidades latinoamericanas que van a participar en este evento. Entonces, es importante que hagamos un llamado a todos aquellos colegas o a todos aquellos que estén trabajando en bambú de manera que puedan aportar sus experiencias a nivel latinoamericano. Bueno, eso me parece una oportunidad realmente muy importante para nuestro país, pues para darle también un poco más de divulgación a este material que quizás ha estado, como tú bien dices, María Teresa, Martín, un poco marginado con respecto a otro tipo de materiales, porque consideran a lo mejor que es un material que si no está bien tratado, por supuesto, es de muy corta duración y que pueden ser vulnerables a cualquier tipo de inclemencia. Puedes poner la lámina, Martín. Ok, vamos. Ya va. Entonces te voy a dar... Ok, ya. Ya puedes compartir. Ok. Entonces, este... Ah, no me está. Espera. ¿Se me ha perdido? Espera, creo que se me ha perdido el evento aquí. Bueno, tranquilo. Estamos aquí conversando de todas maneras sobre las bondades del bambú. Y... Como se cortó ya va. Como se cortó... Claro. Tengo que volver a... Podemos... Bueno, también pensando en el tema este de las bondades del bambú y el conocer, es la necesidad también de animar a sembrar bambú. Con una perspectiva que si se quiere la da el material de una manera muy gratificante. Porque una vez sembrado, a los tres años ya puede ser explotado. Sí, es muy rápido. Es muy rápido. Sí. Y requiere, claro, requiere cierto cuidado. Como bueno, si crece en las orillas de los ríos, evidentemente es de mucha agua. Necesita, digamos, un buen riego y... Necesita buen riego. Ahora, ahora... Pero fíjate, hay otro detalle que también nos parece que es interesante manejar. Es que esto ha avanzado tanto que ya incluso la reproducción se hace in vitro. Imagínate, en Colombia hacen reproducción in vitro y venden las cepas por encargo. Eso mismo lo hacen en Costa Rica. Imagínate tú el avance que tiene. Sí, sí. Ya no es de manera silvestre que se usa, sino que ya esto está hecho para un suministro de gran escala. Sí. Ahí tenemos... De manera que... Ya tenemos la imagen con nosotros. Ya tenemos... Si quieres, vamos a entrar entonces en la segunda fase del programa, que es propiamente el programa educativo de diseño sustentable, que es concretamente el que va a ser desarrollado por los estudiantes representantes de cada facultad de arquitectura a nivel latinoamericano. Esta parte es un taller, el taller teórico práctico, que se le va a dar a los estudiantes con el objetivo de que se desarrolle un proyecto a beneficio de una comunidad que ellos van a escoger. Este es un taller teórico práctico que no está demandándole al estudiante que sepa de bambú, sino que se le van a dar toda la inducción con distintos profesionales que participan y, por supuesto, con los tutores locales, que en este caso somos nosotros dos, para que los estudiantes resuelvan el diseño que se propone, que van a escoger en un debate entre todos los equipos participantes de todas las universidades, escogerán cuál es el tema a desarrollar. Un requisito es que de los temas que proponga cada equipo debe estar vinculado a resolver la necesidad de una comunidad específica en un lugar concreto y a partir de la escogencia del tema o de los temas, cada equipo va a desarrollar el proyecto, que es lo que se consideraría sería el concurso. El concurso tendrá una selección del mejor proyecto y también tendrá una premiación que va desde monetario hasta participación en cursos más profesionalizantes, gratuitos, como premio a los trabajos destacados. ¿Tiene algún costo la inscripción a este curso? No, este es totalmente gratuito y claro, cada Facultad de Arquitectura va a aportar cuatro estudiantes, se han seleccionado cuatro estudiantes por cada universidad, nosotros ya tenemos casi completo el cupo ya de esos cuatro estudiantes, nos falta... El equipo está formado por cuatro estudiantes, dos muchachas y dos muchachos. Nosotros ya tenemos las dos muchachas, ¿cómo hicimos para seleccionarnos? Bueno, hemos hecho unas charlas en la facultad, dando a conocer el evento y luego recibiendo las postulaciones para que el estudiante que quiera participar del equipo, pues entonces nos presente, tenemos una entrevista con él, presenta los trabajos que ha desarrollado y a partir de allí hemos hecho la selección. Esta entrevista, si la está viendo algún estudiante, todavía está a tiempo de postularse un dato para integrar el equipo que va a participar en el concurso. Nosotros, el equipo definitivo, lo tenemos que inscribir, tenemos plazo hasta el 20 de mayo, de manera pues que en estos momentos estamos en etapa de promoción del evento y de invitación a los estudiantes en este caso, que son los que van a concursar, eso sí es restrictivo, solo estudiantes, no tienen que pagar absolutamente nada, van a recibir, no tienen tampoco como condición que sepan de bambú, ellos van a recibir un entrenamiento teórico práctico en la medida de lo posible a escala 1-1, que va a estar acompañado por los tutores locales, más por todo el insumo que se va a dar a través de vía online, todo esto es vía online. ¿Entonces el contenido del programa? No, María Teresa, y tú Martín, como un aporte a parte de Plataforma Germial a título personal, esa información para nosotros poder transmitirla a través de nuestras redes sociales personales también para motivar a los muchachos que estén estudiando arquitectura y a los interesados, pues en general, para que puedan accesar a la información de que hasta el 20 tienen el tiempo para inscribirse, poder accesar y contactarse con ustedes para que después a título personal, privado, pues... Sí, aquí además ha sido... Hay una coyuntura también con esta convocatoria, que claro, en el caso de los calendarios nuestros, el tiempo coincide con las entregas finales de diseño, entonces eso ha limitado que muchos estudiantes puedan porque ya están cursando una materia, entonces básicamente los que estamos escogiendo son estudiantes que en este momento no estén cursando diseño, que en nuestra facultad hay mucho porque casualmente por estos temas de la situación, de la pandemia, de las limitaciones, hay algunos talleres docentes que no están dictando diseño. El taller, la disponibilidad de tiempo que se le demanda al estudiante que va a participar en el equipo concursante, sobre todo con mayor intensidad, va a ser del 3 al 19 de junio. Allí se va a dar el taller que contiene el siguiente programa. El programa del taller va a ser... Va a haber una guía de investigación sobre la situación actual del bambú, en segundo lugar se van a dar generalidades del uso del bambú como material constructivo, en tercer lugar se va a manejar un poco de la lógica constructiva de un sistema aplicado con bambú específicamente, y se va a realizar también el análisis estructural aplicado al caso de sechas en bambú como una tipología específica de trabajo, y un taller de diseño sustentable con bambú que va a ser propiamente la ejercitación que van a realizar. Nosotros, fíjate, eso es lo que ellos van a... El entrenamiento que ellos van a recibir cuando ya empiece el evento, pero nosotros, como tenemos que tener inscrito el equipo el 20 de mayo, nosotros hemos previsto que al día siguiente de la inscripción del equipo hasta el inicio, que sería el primero de junio, nosotros vamos a hacer, Martín y yo, una inducción a los muchachos del equipo venezolano, de manera de que esta inducción les dé los elementos para que cuando empiece el evento ellos no estén en babias, como se dice. Bueno. Ellos estén... Exacto, nosotros le vamos a transmitir los distintos aspectos que consideramos son necesarios para estar con herramientas de poder arrancar con conocimiento que no sea el de un analfabeta, sino que cuando ya empiece el evento ellos van a tener un entrenamiento por parte de nosotros. Las herramientas. Ahora... Herramientas, exacto. Claro, una... Recapitulando entonces, la fecha límite es el 20 de mayo para tanto a los que se quieran postular. Bueno, no, la fecha límite para nosotros coordinadores del evento. Nosotros el 20 de mayo tenemos como tope para inscribir el equipo seleccionado. Ok, igualmente para los que se quieran postular como oponentes. Igualmente para los que se quieran... Pero como no queremos llegar al deadline, no queremos llegar el último día a estar escribiendo porque tenemos que conversar antes. Nosotros esta promoción la hemos venido haciendo y convocamos a los muchachos a tener una entrevista y a conocer cuáles son sus destrezas en el uso. Al ser un evento vía online hay unas destrezas del uso de las herramientas 3D indispensables. Ahora hay... Hemos venido entrevistando a los distintos candidatos para poder armar el equipo que nos parece que tiene las mejores herramientas. Pero no lo queremos dejar para última hora. Claro, de todas maneras yo diría que a nivel de promoción este es un trabajo que ya tenemos podríamos decir controlado porque es un trabajo que lo tenemos que hacer con nuestros estudiantes de la central vamos a decir. Y más o menos a ellos tenemos acceso y lo que falta es terminar de concretar algún tema pero ya lo tenemos casi cerrado. Donde sí está abierta la participación que es sobre todo la primera etapa que hablábamos de los ponentes de los profesionales de las áreas que ahí sí está abierta de la participación porque diríamos igual no dejarlo para el 20 porque hablen antes para nosotros darle primero para también saber qué tipo de trabajo van a presentar porque al estar hablando de esto estamos digamos confrontándonos con los duros digamos nosotros son equipos duros nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que vayamos a presentar sea realmente de interés que no sea básico que no sea elemental por lo tanto a todos los que invitamos que quisieran mostrar su trabajo pues se comuniquen antes con nosotros para poder armar y tener las postulaciones antes del 20 de mayo como tope pero que no nos estén llamando el 20 a mediodía y será que yo puedo ¿sabes cómo? Será que yo tengo todo este trabajo pero me acabo de enterar en el caso de los estudiantes más o menos la misma situación si alguno de ustedes conoce aunque esto es para estudiantes de la central de la universidad de la facultad de arquitectura pero si por casualidad aparece algún conocido un sobrino un compañero etcétera que escuchó y de golpe cayó en cuenta de lo que se le está diciendo pues lo mismo los invitamos a que se comuniquen con nosotros lo más pronto que puedan correcto una pregunta en taller bambú ustedes han manejado ¿qué tipología de edificaciones en bambú escuelas centros comunitarios qué es lo que se ha digamos prestado mejor para este tipo de material o lo que más los estudiantes se enfocan o se buscan para este tipo de material bueno fíjate el el abanico de los ejercicios fueron fue muy amplio nosotros diseñamos desde desde mobiliario hasta escuela agroescuela ecológica este posada turística este centro comunal de investigación en en Caruao y de distintas escalas este por el otro lado para definir cuáles eran los temas de diseño como nos vinculamos mucho con la comunidad hacíamos unos talleres de encuentro con la comunidad para que ella la comunidad de Osma y de Chuspa nos explicaran cuáles eran sus requerimientos entonces en uno de esos talleres surgió la necesidad de hacer unas pasarelas de manera que permitiera salvar las quebradas aunque fuera para el paso de bicicletas o de coches no de carros sino de coches de niños y se hizo un ejercicio de diseño de diseño de pasarelas peatonales todos los temas los fuimos calzando con los requerimientos de las comunidades de manera de responder a su necesidad bueno y aquí no se ha desarrollado en extenso pero si ha habido alguna experiencia puntual por lo menos yo conozco una en el estado Táchira donde se ha aplicado inclusive el diseño de viviendas especialmente viviendas unifamiliares en entornos rurales o periurbanos vamos a decir en el Táchira hay una experiencia con respecto a ese tema que en la cual participó por cierto Bambú Venezuela y hubo un intento con el con con el ministerio de la vivienda de tratar de hacer una alianza para hacer alguna experiencia en ese sentido pero no no se avanzó esta última lámina la pasé porque ya veo que nos vamos acercando al final del encuentro este esta parte es la última etapa del encuentro que va a ocurrir del 20 al 30 de junio la idea de esta parte es que es que sean encuentros locales de aprendizaje con Bambú en este caso los estudiantes van a compartir en qué consistió toda la actividad y van a intercambiar entre ellos y a nivel local también o sea cada equipo va a a presentar su experiencia su aprendizaje localmente en nuestro caso por ejemplo sería que el equipo integrante de este concurso lo va a presentar a la comunidad de la facultad de arquitectura pero hemos pensado también que a través de ustedes de la plataforma gremial podíamos hacer un encuentro en el colegio de ingenieros con donde los estudiantes presentarán la experiencia integral además este en paralelo a todo esto que va a ir ocurriendo se hay la idea de hacer una investigación en la medida de lo posible vía online o por las herramientas que se tenga que permita dar una idea de cuál es el estado del arte del bambú en Venezuela o sea meternos más de lleno a buscar empresas arquitectos ejemplos productores de manera que al final podamos dar un balance en el caso venezolano localidades cuáles son qué sectores si es los Andes o si es Oriente o qué y eso mismo lo van a estar haciendo en esto en esta última etapa del 20 al 30 los distintos equipos de las distintas universidades las presentaciones se van a compartir también vía online pero pero también vía local presencial con lo cual todos vamos a todos los que vamos a participar en el evento vamos a tener el estado del arte se aspira a tener lo más cercanamente posible el estado del arte del tema del bambú en América Latina por lo menos en los países que están participando sí sobre todo este encuentro un poco lo que plantea el esquema que sean precisamente los estudiantes participantes los que sean los motivadores a partir de su experiencia de intercambio que han podido captar también esa situación del estado del arte en los distintos países a través del intenso taller que van a tener y que de alguna manera puedan motivar a más estudiantes así es porque nosotros queremos retomar también en el caso local algunos talleres ya sea puntuales o a través del mismo taller bambú en algún momento lo podamos reactivar para que de alguna manera también haya una motivación en estudiantes locales y algunas otras universidades inclusive que se puedan interesar en el tema ahora el bambú lo podemos conseguir a nivel nacional o sea podemos podemos contar con el bambú en cualquier región de nuestro país como como en principio sí porque todo depende como te digo del tiempo que se solicite eso porque el suministro lo dices tú sí exacto por lo menos en por lo menos en en estos en regiones pues que quizás el clima aunque tú me estás diciendo que en el Táchira también es fácil digamos conseguir bambú pero en cualquier región podemos digamos comenzar a promover la utilización de este de este digamos material de este mira a mí se me ocurre también Martín y María Teresa que en esa proyección de Taller Bambú y un poco lo que estaba conversando Roberto hacer la clasificación para que el que muestre interés en el tema hacer la clasificación a nivel de regiones cuáles porque me imagino que no es el mismo el bambú de los Andes al bambú oriental por ejemplo o pudiera ser el mismo para saber cuáles son cada una de sus especificaciones desde el punto de vista de material para saber cuál es su tratamiento cómo debería ser tratado lo interesante del bambú es que por su fácil propagación se ha diseminado en distintas regiones del país distintas especies inclusive nosotros hemos visto bambús aguadua en la zona de de por ejemplo a partir de unas plantaciones que trajeron de manizales de pero también hay bambús aguado en valina como una como una especie en autóctona entonces pero también se puede cultivar en zona llana y lo hemos visto en la costa nosotros el que trabajamos fue inclusive nosotros trabajamos imagínate una en una especie que es decir martín que perdón que 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 el bambú se adapta muy bien a la geografía pues que se adapta prácticamente desde el nivel del mar hasta los mil niveles yo lo veo bastante amplio yo veo ese sistema constructivo muy bien que se pueda aplicar en viviendas vacacionales orillas de nuestras playas de Miranda por ejemplo con un techo pues bien aislante es una construcción que se desarrolla en poco tiempo como hablando de eso como es el costo o sea nos resulta mejor construir me imagino que con el medio tradicional o sea cuál es la ventaja si a mí me dicen bueno quiero hacer una casa de playa o sea y ustedes me tienen que vender o sea cómo me venden el bambú o sea con respecto a otros materiales honestamente que ahorita no estamos actualizados bien con los costos pero tenemos que actualizarnos con el tema del transporte claro porque ahí depende mucho el encargo de esos costos asociados de los costos asociados a la extracción hay que ver cómo están con los costos actuales y no sé cuál es el costo ahorita por metro lineal que lo tiene exacto la puesta la puesta del material por ejemplo en Río Chico mira yo necesito hacer una casa en Río Chico cuánto me sale digamos habría que actualizar los costos y ver en función a eso porque fíjate ahí habría que ver por ejemplo en el caso por dar ese ejemplo de Río Chico de Miranda habría que ver si hay una plantación cercana y se puede hacer el tratamiento cercano porque si hay que llevar los materiales no es que nosotros lo vamos a extraer no pero digo en el caso que exista la plantación que esté regentando Bambú Venezuela que lo pueda suministrar porque Bambú Venezuela en su mecanismo administrativo él tiene plantaciones por distintos lugares del país claro que son las que él administra en convenimiento con los dueños del terreno entonces dependiendo de la localidad donde se va a construir entonces es que se hace el suministro y él tenemos que hablar con él para saber entre cuánto y cuánto están oscilando los costos correcto ahora fíjate que el tema también nos ha acercado a tomar en cuenta unas temáticas de diseño que varían nosotros participamos en un concurso que era promovido por Imparques para construir las cabañas de los guardaparques en todas las distintos biomas geográficos geográficos entonces hicimos cabañas para la selva para la costa para la zona desértica de Falcón y para montaña o sea todas las tipologías fueron visualizadas en ese concurso de Imparques que fue hace como uno o dos años antes de la pandemia la resolución del concurso se la muestra de los distintos concursantes se presentó en una exposición en el Parque del Este el único grupo de estudiantes que participó fue el nuestro nuestro taller nosotros organizamos el taller en equipos día dos para que cada equipo escogiera en cuál de los tópicos iba a participar y bueno en ese caso eran viviendas para guardaparques en las distintos biomas de Venezuela no tienes imágenes que nos puedan facilitar ¿cómo? ¿tienes imágenes de esas casetas guardaparques que nos puedan facilitar o no las tienes? bueno aquí a la mano no aquí tenemos un archivo y sería bien interesante también ahora que hay un tema un poquito álgido que han aparecido las informaciones en las redes de ciertas por decirlo de alguna manera agresiones acerca de parques nacionales en el caso en el caso de Muchima en el caso de los roques que entonces el bambú sea protagonista de una intervención asociada al tema de la naturaleza y que el concreto no tenga tanta presencia en estos biomas por su factor altamente contaminante pues la construcción tradicional que no está asociada a esos espacios tú que tomas que tocas el tema precisamente de que una de las características que han tenido los países que han logrado desarrollar el bambú es que también ha habido de alguna manera algunos programas oficiales que han propiciado la la siembra y tal porque aquí nuestro caso es porque existe esta empresa como te digo y es casi casi que un monopolio porque no hay no hay una una política oficial que promueva el cultivo y la propagación del bambú fíjate que aquí hay una inclusive una empresa nacional que está ahorita creo que forma parte del ministerio de ecosocialismo que es la CONARE que es la una empresa que se creó en los años 70 para como una empresa una empresa estatal de reforestación y tengo entendido que todavía existe aunque no y por una información que bueno como uno siempre está buscando cosas por interrumpir tengo entendido que esta esta empresa CONARE asociada al ministerio de ecoconstrucción está propiciando la siembra de bambú saguadua y las cabeceras del guaire pero vaya a saber cómo lo están haciendo y con quién lo están haciendo y en cuáles cabeceras y qué cabeceras además el guaire tiene varios afluentes en el río San Pedro o en el Macarama no sé entonces el de alguna manera el tema es importante también sensibilizar y fíjate que cuando nosotros hicimos la experiencia en el litoral en Osma nosotros tratamos de involucrar a la gobernación de Miranda que mostró interés había prácticamente un funcionario ahí que se dedicaba a la parte ambiental que estuvo apoyando y una idea era que por ejemplo todas las todos los los pueblos esos que están después de los Caracas Osma Todasana Caruao Chuspa todos se nutren de las de los afluentes del Ávila o sea de las de las quebradas de los ríos que van bajando del Ávila o sea ya no hay un acuerdo hidrocapital hay una toma del Ávila y que después las distribuyen a través de los de los de un pueblo y de ahí se nutren inclusive todo el sector turístico que se ha venido desarrollando en esa zona entonces precisamente una el trabajo que estábamos haciendo con este grupo turístico de Osma era asociarnos con la comunidad para hacer uno un vivero que permitiera la siembra en las cabeceras del río Osma y los afluentes para proteger las cuencas porque ellos ya están teniendo problemas de escasez de agua por y han tenido momentos en la parte en las épocas de sequía bueno si si les falla el agua se quedan sin agua y ahí el problema es delicado porque es su única fuente de abastecimiento tiene que traer camiones cisternas no sé si de dónde la wire no sé dónde lo traerá entonces es un tema bien delicado y que tiene que ver inclusive con la sostenibilidad de muchas zonas inclusive de apartadas del país en las cuales se han venido afectando las cuencas de los ríos y precisamente el bambú tiene esa doble cualidad que sirve para para proteger las cuencas y al mismo tiempo surtir de un material de construcción para hacer entonces hay como una alianza con la naturaleza que es fundamental eso lamentablemente nosotros tuvimos bueno varias conversaciones con distintos funcionarios de distintos niveles casi que llegamos un día hasta tuvimos un día un evento que era con la gobernación y hasta pasó el gobernador me acuerdo era García Carnero en ese momento le mostramos la maqueta pero no mostró mucho interés o sea que que ahí lo que ha faltado es también como una voluntad política para de alguna manera que este tema se protagonice como si es protagonista en otros países tú ves en Ecuador en Perú en Costa Rica ahora o sea eso forma parte de políticas oficiales del uso en los aserraderos de Ecuador uno va a los aserraderos de Ecuador y hay una sesión que son todas las tipologías de madera y hay otra sesión que es todas las tipologías con bambú porque el bambú no solamente se usa como vara el bambú también se usa como esterilla se aplana puede servir como plafón y también si se compacta puede servir como parqué de piso que eso es lo que se está haciendo con técnicas de presión y de madera y lo más curioso de todo esto es que todos sabemos que el bambú nos evoca una cultura milenaria china o japonesa pero ellos en algún momento en algún momento de la historia se detuvo el ¿cómo se dice? la referencia icónica de China y de Japón con bambú y pasó a estos países de Latinoamérica a la India a Tailandia a Filipinas y es donde están ocurriendo las experiencias más interesantes con bambú incluso el mobiliario como tú comentaste María Teresa utilización el mobiliario del bambú yo lo que pienso perdón María Teresa Martín que es que ustedes con ese trabajo que han comenzado a hacer desde hace ya unos cuantos años detenidos por la pandemia etcétera debe ser promovido y apoyado por cuanta persona estemos interesados en este caso nosotros como plataforma gremial porque definitivamente el tema del uso del material es interesantísimo no solamente por los beneficios que pueda tener estéticos los beneficios constructivos sino los beneficios hasta como un un recurso que está a la mano y como dice Martín que tiene una doble función ayuda a mantener las cabeceras de los ríos pero con un como con un uso racional con una explotación racional del material sin que se deprede el el mismo para que afecte esos ríos y y alentar la experiencia en la facultad de arquitectura con con su taller bambú de los ejercicios de de proyectos que vayan desde hasta el diseño de un mobiliario hasta el diseño de una vivienda pues a mí me parece interesantísimo toda esa labor que están haciendo y y bueno con este evento que estaremos Roberto por supuesto involucrados a partir de junio con ustedes pero creo que el tema bambú bueno en lo personal ya yo me puse a investigar muchísimas cosas para como no y he visto unas he visto unos diseños y unas edificaciones espectaculares realmente el material su flexibilidad es muy versátil es muy versátil ahora una cosa se combina con con uniones con uniones este que se yo de aluminio con tensores bueno se logran unas cosas preciosísimas es verdad ahí es donde hay que poner digamos en la creatividad a funcionar nos quedan apenas nueve minuticos si algunos de nuestros espectadores quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados los arquitectos María Teresa Novoa y Martín Padrón lo pueden hacer bien sea a través de algún comentario o si quieren participar les abrimos el micrófono nos quedan cuatro cinco minutos Bueno yo tengo una pregunta tiene que para construir en bambú hay unas condiciones climáticas que se tienen que no entendimos puedes repetir Natalia nos escuchó bien que para poder construir en bambú tiene que ser solamente en el trópico o hay unas condiciones climáticas que se tienen que cumplir bueno fíjate depende de la condición climática es que va a ser más o menos el tiempo del curado porque lo que ataca el bambú o sea son los insectos que se introducen en la savia en la pulpa y ellos prosperan con mucho más abundancia en las zonas cálidas que en las zonas frías entonces dependiendo del sitio donde se vaya a construir serán aplicadas los tratamientos de cura para evitar eso que es lo que lo que atenta contra la perdurabilidad en el tiempo del bambú con lo cual lo que quiero decir es que no es una fórmula o sea estamos tratando con un material vivo con lo cual hay uno hay unas investigaciones y unos indicios pero no son fórmulas sine qua non porque todo depende del flujo de la variabilidad climática mira María Teresa a todo lo que preguntó ella el mantenimiento en el tiempo el mantenimiento en el tiempo se logra una durabilidad también de largo alcance pero todo todo depende del lugar del clima del tratamiento y tal en la universidad Simón Bolívar estaban haciendo unas exploraciones de inyección de polímeros en el bambú porque el bambú es como que si fuera una sumatoria de pitillos ¿verdad? es un anillo hueco todo el borde es una sumatoria de pitillos entonces para el curado se inyecta se inyectan los productos que eviten que le entren los animales y se lo coman pero la Simón Bolívar están haciendo unos experimentos una tesis fue de hecho una tesis que nos invitaron a asistir el experimento la tesis es en inyectar polímeros de manera de congelar sellar el material claro ok señores tengo que despedir el foro nos quedan dos minutos apenas bueno igualmente vamos a seguir en contacto con ustedes para este importante evento a nivel latinoamericano queremos darle las gracias por habernos regalado su tiempo su experiencia en esta hermosa profesión que hoy nos une gracias José Gregorio gracias a ustedes Martín María Teresa gracias 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 a nuestros espectadores y los invitamos para el próximo lunes que tendremos con nosotros a nuestra colega Elena Chiti en este ciclo madre tierra arte y arquitectura muchísimas gracias que pasen una feliz tarde chao muchísimas gracias muchas gracias mira envía por el privado más información para promoverlo María Teresa envíame información para yo promoverla a través de las redes personales aparte de plataforma gremial